Música Buenas tardes familia, estamos aquí en una nueva entrevista, seguimos con nuestra racha de luchadores que están intentando llevar una carrera deportiva y sobre todo resurgir en este gran oficio hoy tenemos a Andrea Rosillo Andrea, un placer tenerte por aquí en esta mañana de sábado Es un delito, es mañana de sábado ¿Qué tal Andrea, cómo estás? Muy bien, la verdad gracias a Dios, cómo se puede estar, con salud con muchas cosas que hacer te digo, sábado, la mañana de sábado se aprovecha Eso es bueno, eso es bueno, para que la gente te conozca ¿Cómo empezó Andrea Rosillo en esto de el maravilloso arte de las 16 cuerdas? Yo empecé súper jovencita, pero empecé como un joven, empecé en Linares en Jaén con el Saúl Castillo empecé en el 2018 creo, sí 2018, 2019 empecé pero nada, lo que se dice practicar porque me gusta el deporte sin más, después lo dejé porque me fui a Granada a estudiar y ahí ya no practiqué y practiqué boxeo simplemente pero no a nivel competitivo para nada y en el 2021 me fui, me vine para acá aquí a Málaga a Torró y empecé en Nerja con Lolo Antelo lo que es ahora mi casa que es Club Nerja Arte Marciales Mista de Nerja y ahí es cuando ya en el 2021 dije para adelante arrecemos vamos a llegar lejos ¿por qué no? tú empezaste en boxeo pero realmente tú lo que le das al kickboxing actualmente sí empecé en boxeo porque no había más clases empecé en Muay Thai allí en Linares empecé Muay Thai kick pero al mudarme a Granada no había nada más que boxeo y cuando ya me vine aquí a donde estoy ya así empecé kickboxing Muay Thai MMA K1 todo ¿y qué tal esas primeras sensaciones? me encantan para mí es no sé si se puede decir pero para mí es una droga ¿y ese primer combate la primera vez que te subes? primer combate fue el campeonato de Andalucía de kickboxing fue es decir son campeonatos que son eliminatorios mejor tienes dos tres peleas en tu peso tienes que pelear y si ganas tiras para el campeonato de España pues yo llegué estando nada más que dos meses entrenando con mi entrenador de ahora nada más él se confió en mí y dijo tira para delante yo tenía una gana de pelear digo vámonos dice que no todavía eres un poco joven acabas de empezar conmigo no tienes todavía yo digo vámonos para adelante fui en 65 kilos en menos 65 yo pesaba 64 y algo y mi rival no se presentó y dijo mi entrenador que yo no iba a ningún español si no peleaba y habló con los árbitros y habló con todos los que habían allí con los entrenadores para que yo pudiera pelear aunque fuese otro peso en 70 60 lo que sea pero que yo peleara para que me viera si de verdad yo merecía estar en el de España y coge badaje coge experiencia efectivamente y me subí y le gané ¿a quién le ganaste? si se puede saber pues creo que es que sabes de la emoción y de todo no sabía ni quién era yo de todo esto no me enteré hasta el día siguiente que me lo encontró mi entrenador yo pensaba que era mi rival y era un papelón que había montado para que yo me peleara sea con quien sea pero ganaste por punto entiendo ¿no? si gané a punto ella había ganado en su peso campeonato de España pero yo gané cuando ella se pegó conmigo no sé quién es no sé quién es eso vaya que no me sé ni cómo se llama entiendo que digamos te clasifica a campeonato andaluciano lo ganan sí la de campeonato de Andalucía y me fui al de España ¿y qué tal ese campeonato de España? ¿cuánto tiempo pasa entre unidos? pues fue en abril y me fui me fui en mayo a finales de mayo me fui son cuatro días en Madrid tú imagínate sola porque no tienes tu esquina yo tengo un problema y es que mi esquina es Lolo y sin él no soy nadie ¿no entiendes? él me tranquiliza él me regaña él me anima él me saca a mi lado asesino me saca el lado que me hace disfrutar del deporte claro allí no puede ir te ponen en la esquina seleccionadores que no saben si eres contraataque de defensa de verificado que si eres para adelante ahí solamente sobrevive ahora eso mucha gente no lo sabe cuando vas a un campeonato de España digamos todo lo importante le dan sobre tanta importancia digamos a ese luchador por así decirlo de una manera digamos que la esquina se queda atrás bueno que no hay esquina realmente entonces es un búscate la vida tienes un tío en la esquina que bueno te puede ir para bien te puede ir para mal no vamos a decir que puede estar vendido pero ahora te quiero decir como que no es lo mismo ¿vale? que estás solo realmente entonces es un búscate la vida ¿y cómo fue ese primer combate campeonato de España? bueno si tú me vieras yo en el 2021 tenía 21 añitos dos peleas no tenía más peleas te lo juro dos peleas y te encontraba en un campeonato de España donde están todas las comunidades autónomas bueno pues mi rival yo mido 1,65 yo soy un tapón por eso peso tanto soy un taponcito de alberca que mide 1,65 y pesa lo mismo y me encuentro una tía de 1,78 todo el brazo tatuado un macarro y yo con mi trenza y mi lazo y mi gafa eso era un cuadro eso es mira yo estábamos todos en en los esto es donde te sientas ahí en las gradas y estábamos por selecciones que yo miraba y yo digo esa no puede ser la mía digo claro es que soy 65 kilos tío que es mucho peso es que deberías pesar un poquito menos la verdad para que tú te sintieras cómoda y en el peso en que está tú debías estar en menos 60 por lo menos es que era en menos 65 entonces te encuentras tías que van desde 70 wow entonces claro cuando yo veo a ese señor le escribo a Lolo Lolo que es mi entrenador que estaba 24 horas conmigo ¿cómo está? ¿cómo no está? digo Lolo yo no llegaba a Nel Javiba aquí me dejo artista y fue es más psicológico todo todo es más psicológico que después cuando paso esas cuerdas ya ahí soy la más feliz del mundo ya me da igual que sea un tío o una tía es que la esto porque esto lo hablo mucho también con toda la entrevista que he hecho ya anteriormente con los grandes que esa parte psicológica antes de un combate el pre-combate el combate y el post-combate saber gestionar esa presión de presentarte a un campeonato saber que has ido con los deberes hechos sabes que has entrenado lo suficiente estar allí aguantar el combate y sobre todo gestionar la presión que hay detrás haya ganado hayas perdido hayas perdido o sea que hay muchas veces que tú coges te preparas un combate seis meses entras y a los 30 segundos te han dejado caos por una guillotina por lo que sea te han entrado a una derecha te han dormido te han bajado las luces como decía como dice Zapata te bajas las luces y te has pegado seis meses de entrenamiento y ha durado 30 segundos y eso es que tienes que volver a casa lo tienes que gestionar es horrible yo la prefiero yo lo paso peor en las previas que ya el combate y el fin del combate las previas son horribles y más en un campeonato de esos porque no tienes a nadie donde tú te puedes apoyar y no sabes quién es tu contrincante tampoco porque si lo supieras pues dices pues bueno pues puedes ver algo y si es esta como sea esta me pise y me mata esta esta es peor esta como entre yo me salgo corriendo y no te sentirías más cómoda por ejemplo bajando a 61 o menos 60 sí, sí yo suelo bajar y deshidratarme y pelear en 60 solo que date cuenta yo llevaba dos meses nada más nada más es que ahora está más cómoda seguramente yo peleo ahora en menos 60 a los campeonatos de España o a los de Andalucía me presento en menos 65 para ir tranquila aunque yo de 63 porque luego te están pesando todos los días entonces no puedes hacer recortes de peso ¿me entiendes? entonces no puedo meterme en 60 porque yo me estoy metiendo en 60 con un recorte entonces me presento en menos 65 me he encontrado tengo dos campeonatos de España me he encontrado a dos pipos dos pipos no te puedes hacer una idea y gracias a Dios me lo llevé los dos bueno para que no se nos vaya ahora el tema de ese primer campeonato de España ¿vale? para hacer un poquito de continuidad ese primer combate con esa mujer tatuada ¿cómo fue? la ventaja es que yo soy un poco más rápida entonces el ser ella más alta sus golpes dolían mucho porque la encajaba mucho pero yo allí lo que puntúa a mí no me gusta ¿vale? te voy a ser sincera a mí no me gusta porque ahí lo que puntúa son pan pan golpes lo que combinación lo que y yo lo que voy es a rezar que te duela cada uno de mis golpes tiene que doler como una piedra si no no me gusta entonces yo fui a puntuar pa 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 rápido me movía él ya estaba de funda en el segundo asalto ya no podía ella más y yo estaba en mi salsa yo estaba a tope de power y me lo llevé por punto pero es que tengo que enseñar una foto y flipas ¿eh? lo vamos a pasar para ir haciendo la miniatura y demás ganas ese combate ¿vale? ¿qué viene después? después de ese combate mi entrenador tiene una promotora es RFC ¿vale? entonces me presenta una pelea para pelear en el RFC con mi primera pelea fue con Luna que es ahora ahora hoy en día es boxadora de la selección española en menos 65 fue mi primera pelea así a lo grande en Neo directamente sin más dilación sin miedo ella era compañera mía de la selección ella y yo fuimos juntas en el mismo peso pero en modalidades distintas yo fui en Kik y ella fue en K1 entonces éramos compañeras ahora me presenté a ese combate con ella mi primer combate en Neo sin casco ¿y qué tal esa sensación? fue un combate muy duro porque ella es muy buena ella tiene unas combinaciones es rápida pero yo aguanto me gusta que me peguen aguanto el dolor entonces yo era me movía no sé no sé explicártelo pero que también allí arriba no soy yo ¿te fuiste con la sensación de haber digamos hecho los deberes cuando te bajaste? tengo un problema y es que jamás me siento satisfecha siempre aunque yo lo haya hecho bien siempre me encuentro en la situación de que podría haberlo hecho mucho mejor no soy tan buena como quisiera ser a ver siempre se puede hacer mejor pero es como esa sensación de decir que has cumplido ¿sabes lo que quiero decir? sí esa sensación sí pero me dura me dura segundos porque ya empiezo a decirle tú has visto que mal y esto no sé qué soy muy negativa soy muy 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 estricta conmigo ¿y qué tal ese combate? ¿ganaste? ¿perdiste? ¿cómo fue? sí gané yo solamente he perdido un combate se puede decir ¿contra quién se puede ser? es que el nombre no me acuerdo pero fue en Granada era una árabe era marroquí la muchacha y fue un combate muy igualado pero se lo llevó ella por punto y fue la única vez que yo perdí en todas las peleas que yo tengo no he perdido ninguna excepto esa que puedo llevar 25 es que yo me meto en Amateur y en Neo todavía el paso a Pro no me olvido digamos así en total unas 25 ¿no? A Pro sí 25 o 26 ¿cuál ha sido de esas 26 cuál ha sido el combate más duro para ti? que tú recuerdes no es el más duro pero sí el que yo dije sal de aquí sal no entre fue mi campeonato de España de Striking MMA la primera vez que yo hice algo de Striking MMA la primera vez que yo me pegaba un guantillo y la primera vez que yo entré en una jaula es que cambia muchísimo es que ya la guardia cambia completamente pero es que nosotros no sabíamos que era Striking MMA hasta que cerraron la puerta como que no lo sabía no lo sabíamos es que nosotros vamos un poco a la locura no te voy a engañar mientras vamos a un evento venga vamos tal entonces presentábamos que íbamos ahí en yo allí ya pesaba 61 kilos vale pero tú fuiste a un campeonato digamos federativo sí vale allí en como sabía que no era Striking MMA porque no sabíamos que era la modalidad de Striking MMA nos metimos a hacer a pelear ¿entiendes? pero había MMA o Striking MMA vale y para que la gente lo entienda ¿qué vale la diferencia entre uno y otro? porque prácticamente me suena lo mismo solamente quitando golpes no el Striking no hay derribos vale el Striking es agarre lusaciones y finalizaciones pero no en el suelo vale que todo arriba ¿no? podemos llamarlo de una manera vale un peleón la primera vez que hacía tres asaltos de tres minutos un peleón fue con Luby Gutiérrez es otra luchadora profesional tener las manos abiertas a veces cerradas me encantó me encantó no lo cambian absolutamente por nada las golpes las más tengo la suerte de que no me entró así un golpe fuerte esas cuatro onzas cuando entra en el mentón se nota fue increíble a mejor experiencia de mi vida por eso siempre me gustaría pelear con guantillas siempre cambia mucho las sensaciones son muy buenas yo tengo un combate y lo perdí pero ya te digo las sensaciones subiste en un octógono es aguantir es que solamente sabiendo que la guardia cambia tener las manos abiertas por el tema de estar probar siempre King Box y cada uno tal guantes de 14 16 y te pasas a 4 es que te entran manos cuando tú piensas que no te van a entrar y es que no me preparé para nada no tuvimos periodo de preparación nos metimos una vez con Sandra creo que esa también no la perdí pero la empataron la empataron porque ella era de allí entonces estás feo que vaya yo a quitarte tú entonces me la dieron de casa siempre es complicado me la dieron nula después fui la segunda vez con Luby que también era miembro de la selección de allí y me gané eso fui que para mí fue de la hostia porque claro ahora tu último combate disputado cuál ha sido actualmente iba a pelear el 8 de marzo pero me lesioné me partí el basto y peleé el 3 de febrero en Cadiz Fight Night en Muaytai y qué tal ese combate genial gané también fue en amateur eso sí era es un un velador si no había 2.000 3.000 personas mirándote con tu pasillo el reconocimiento médico no lo pasé la primera vez porque me pusieron al lado de mi rival y yo soy una tía muy nerviosa muy muy nerviosa tú puedes hacer una idea también me iba a dar una taquicardia cuando te pusieron en los convocopios para para mirarte me dijo el médico tú ahí no puedes pelear claro me quitaron de mi entrenador me entraron sola con mi rival pues yo no puedo tuvo que entrar mi entrenador conmigo eso a lo mejor digamos esa carencia de saber gestionar esa presión porque yo me acuerdo de mi combate que a mí me hicieron el reconocimiento médico y tenerme arriba al lado y yo cuando fui al reconocimiento médico el médico me sorprendió porque yo tenía las pulsaciones muy bajas y dice no está nervioso bueno nervioso cuando me suba sabes lo que quiero decir yo ahora mismo tengo un fallo una virtud muy grande que yo me pongo solo me preocupo cuando pasa cuando no pasa no me preocupo entonces yo por ejemplo yo estaba ahí en el reconocimiento que ni van a ver yo que sé 600.000 personas en directo que si había 600 personas allá al lado de la jaula y yo estaba allí en el reconocimiento y yo estaba a 80 pulsaciones 70 pulsaciones tranquilo suave dije está a gusto digo yo sí ya cuando me subí a la jaula me subió todo ese fútbol por dentro que fue cuando salté y hice lo que tuve que hacer es que el combate está ahí el que lo quiera ver pero ya te digo el saber gestionar esa presión y trabajarlo contigo mismo esas cosillas ganaría mucho sabes lo que quiero decir estar tranquila en tu sitio no no soy capaz de gestionarlo a ver si eres capaz otra cosa que te pongas a hacerlo no puedo no puedo me sube me sube no sé me sube algo por dentro que voto me peso a veces me suelo pesar siempre el día de antes bueno pues esa noche no duermo me tiro toda la mañana saltando en la cama para allá para acá con mientras pobre mío ganarías mucho ya te digo tu rendimiento se notaría mucho si consiguieras gestionarlo sabes tú que decir calmarte tal obviamente si estás jugando un campeonato de España sabes o el paso del europeo pues obviamente estás nervioso pero sabes intentar respirar este último este último campeonato de España el del año pasado del 23 es como te explico allí vas tus listas y tú peleas ¿no? bueno pues pensábamos que yo peleaba por la tarde o peleaba al día siguiente entonces yo estaba tranquila viendo a mis compañeros animándolos tal no sé qué y veo que mi rival está ya a punto de subirse al ritmo y yo sin cambiar yo con vaquero camiseta del uniforme de allí de la selección y con mi macuto aquí al lado con mi amiga comentando las peleas y me dice la madre de mi rival me dice porque me habían buscado tú siempre que siempre te buscas por Instagram sabes quién eres pues vino la madre de mi rival y me dice que si no iba a pelear claro y yo digo con mi pelea ¿para qué he venido? y yo me he recorrido 500 kilómetros para no es para pelear ¿para qué? y me dice es que vaya y aparece después aparece en la tele mi nombre y la de mi rival miro al seleccionador el seleccionador no tenía ni idea tampoco se quedó blanco y me dice corre, corre ve, cámbiate, cámbiate tirándome la camiseta los pantalones las bragas todo al aire todo al aire y ponerme las protecciones y subo al rento o sea que ni calentar fue increíble ahí sí pero ya que no me dio tiempo ponerme nerviosa también te voy a decir vale es que claro eso fue mala gestión de esta gente pero a lo mejor también fue un poquito tuya también te puedo echar un poquito la bronca por eso date cuenta que ahí tú no estás pendiente de nada como estás pendiente es muerte es que claro tienes que estar pendiente que no es por echarte la bronca per se pero claro tú vas a un campeonato es que una de las cosas que me dijo me he entrenado en su día y dice tú vas a pelear y aunque seas la quinta pelea tú no sabes si va a tardar una hora y media o va a tardar diez minutos porque la pelea tuve mucha suerte porque mi seleccionador tiene un club en Sevilla que se llama Ogushi el seleccionador que estuvo en mi primera esquina mi primera vez que gané ya dije tú vas en mi esquina siempre apañatela sea como sea te la apañas y siempre ha estado en mi esquina el tío y es un hombre que dice que alegría de entrenador es el único que me ha captado que sabe como soy yo peleando el único ese fue el que se puso blanco hablando de eso ¿vale? ¿cómo eres tú peleando? ¿cómo te definirías? ¿cuál es tu estilo? yo soy contraataque yo soy yo recibo todos los golpes pero en cuanto recibo el golpe lanzo soy muy potente muy muy potente mi golpe duele mucho poco son poco pues son poco golpe pero yo busco el noqueo busco noqueo eso va justamente todo lo contrario con tu forma de ser pero combate con la gente que está nerviosa pues suele entrar más más fajadora más entrar cerrada para sortarlo todo entro por esa cuerda y alucinaría porque estoy paz escucho paz mientras Lolo a veces se enfada porque dice tía reacciona ten sangre vamos en Ávila que hice cuatro asaltos en el segundo asalto que me relajé estaba tan tranquila esperando ella su fallo que me pegó me pegó un chillio todo el mundo mirando que estás tonta que espabiles me cago en la puta que se puso todo el alma entro y estoy fría fría soy mente fría totalmente en un ring al contrario que subiendo las caderas claro la pregunta y demás cuando tienes pensado dar esa pues me gustaría si no lo doy a finales de este año sería una de mis primeras del año que viene pero me quiero dirigir más a la a la jaula y a los guantillos es como yo disfruto entonces estamos debatiendo en especializarme ya en striking o en MMA y meterme en jaula y pelear con guantillas en la porque ir a la wow wow fc sabes lo que es si me suena de algo me encantaría ir allí me encantaría entrar y está Chanel que es una luchadora también profesional de los pies a la cabeza enorme y no me da miedo al contrario me sentiría muy orgullosa acabo de entrevistar bueno hace dos días entrevisté a Ernesto del Potro el italiano que está en México con Dani Álvarez ya te digo y hablando de eso el suelo que tal lo llevas que no te preguntan bueno aunque parezca mentira yo sobrevivo en el suelo es muy importante el tema de Brasilia es muy importante sobrevivo intento porque yo no soy de hacer el suelo yo soy de pegada yo soy de pegada pura entonces estoy aprendiendo a sobresalir a salir a sobrevivir en cuanto me agarre una tía en cuanto me intente hacer algo salir no hacerlo yo porque yo voy al campo por lo mejor digamos esas carencias tienes que ir puliéndolas también efectivamente entonces antes de dar un paso a bro que es muy fácil te quitan las tibiales y punto te quitan las tibiales y dale es fácil pero el choque tibia con tibia cuando suena el clac es complicado duele bastante ese dolor de tibia con tibia pica yo no lo he probado nunca entonces estoy ahí debatiendo que también depende mucho de mí sin meterme ya en pro cada uno en kickboxing que no voy a ir a ningún lado porque eso no va a ningún lado hombre que no va a ningún lado no tú te metes en pro tiene a Cristina tiene a Cristina por ejemplo Cristina Morales pero como se ha pegado en la en la en la en la one championship ah bueno pero porque en la one tira con guantilla vale pero prefiero que ya dependiendo obviamente del estilo y la modalidad que a ti te guste te sientes cómoda obviamente King Boxing K1 Moita y lo que sea pero al final la carrera como quieras llevarla tú realmente sabes lo que quieres decir coger buenos combates no ser un un luchador de mochila de solamente cuatro veladas y ya está y pelear por pelear sino buscar buenos combates si tienes que irte fuera irte fuera una buena el problema es que yo no cojo tantos combates como debería de coger date cuenta que yo ahora por desgracia no me dedico a mi deporte yo tengo una carrera universitaria que estoy en tercero de carrera yo estoy trabajando 40 horas semanales en una empresa y aparte tengo que sacar otros cursos porque mi carrera es un doble grado más el mantenimiento del deporte de alto rendimiento no me da la vida para más entonces te sale una pelea de tal lado y yo soy la primera que dice vámonos pero tengo un trabajo tengo unos exámenes tengo un trabajo que entregar tengo que estudiar porque tengo unas pruebas es que es muy complicado 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 retirarlo todo es muy complicado porque yo no estoy en un nivel en el que me pueda pueda quitarme de lo que estoy haciendo para dedicarme a mi deporte porque no me da de comer es que no da de momento es que es que no es imposible y tienes que pagar nutricionista y entrenador y gimnasio y todo entonces estoy que quiero arrancar en algo que me dé basta quiero llegar lejos y poder vivir de lo que me gusta que es mi deporte pero los principios son así no los principios son chungos y y realmente hacerte digamos conocer y marcarte un buen camino aquí es complicado porque no estás tú sola hay mucha más gente vale igual que yo con el podcast vale por así decirlo de una manera o sea hay 20 podcasts todos los lunes sale uno entonces abrirte hueco con todo esto no es fácil aparte que yo lo hago por hobby pero que es eso que es abrirte camino en un mundo que hay mucha gente intentando hacer lo mismo que tú tienes que apretar más entrenar más duro para que algún día ese esfuerzo se vea recompensado tienes unas adversidades que otras personas a lo mejor no nos tienen sí bueno pero eso es la mochila de cada uno y es como Juan Palomo tú te lo dices tú te lo comes ¿sabes? o como decía mi abuelo nacimos hay dos clases de personas gente con estrella y gente estrella pues a lo mejor tú has lo que hay entonces tú tienes lo que tienes vale que no has nacido con un corchón de 30.000 euros mensuales te tienes que dedicar lo que tienes que dedicar te tienes que formar lo que te tienes que formar y ya está no queda otra sin lamentarse sigue entrenando sigue bregando y y gracias a Dios eso que puedo llevarlo todo por ahora no he reventado casi pero todavía no he reventado se me han juntado los exámenes de la universidad el día siguiente una pelea el día anterior toda la semana estudiando sin comer bajando de peso eso sí que es horrible que es horrible que ahora vamos a hablar de eso ¿qué tal? ¿cómo llevas ese cicado esas bajadas de peso? ¿cómo te afecta? muy mal yo para bajar de peso es mi condena porque tú por lo general suele estar en 65 ¿no? más apro 63 64 63,5 64 es mi peso natural y ya cuando bajas a 60 es cuando te cambia el humor ¿no? sí porque el problema es que tengo mucho músculo soy mucho mucho músculo y me pesa muchísimo entonces cuando yo pierdo inevitablemente hay que quitar músculo y cuando quitas músculo y aparte te deshidratas te debilita el humo es grande y mira que yo no hago cortes de peso como hacen los profesionales ¿no? de 10 12 15 kilos pues yo hago un corte de 4 kilos y ya me duele me duele que lloro y todo ¿eh? a veces me he entrado a escruir y me dice ¿ves? lloras te deshidratas sigues teniendo agua es que la vida del luchador es perra la verdad sobre todo horrible el peso el peso el peso es lo que peor llevo el bajar a 60 no me cuesta tanto porque las tan 63 son 3 kilos pero tuve una pelea en 57 que son 58 59 y 60 que son 3 kilos ten en cuenta que obviamente cada cuerpo es único ¿vale? y tiene un límite ¿vale? da lo que da y al final llega un punto que digamos a no ser que quieras marcarte la del UFC meterte durante toda una semana entera meterte dos litros de agua y los dos últimos días o el último día corta te metes sauna momia sauna momia hasta que te quedes a 0,5% que vas a incorporar en el cuerpo y des el peso ¿vale? básicamente el problema es que en esa semana no solo tienes que haber dos litros de agua sino que tienes que entrenar tienes que trabajar y tienes que estudiar entonces es un poco no es viable tú no puedes llevarlo todo eso obviamente los profesionales es un mundo aparte ¿no? pero no es viable no porque no te da la cabeza y la cabeza peta por algún sitio hablando también porque tú solo pregunto sobre todo el tema a las mujeres sobre todo a nivel competitivo el tema de la menstruación ¿cómo te afectas? a niveles dentro del secado y aparte de combate ¿cuándo te viene? durante el combate no me afecta pero yo retengo muchísimo líquido soy una botija pero porque ya el estrés me retiene líquido entonces tengo que estar siempre con jengibre cola de caballo y té verde porque yo absorbo todo entonces cuando me va a bajar en la semana antes de pelear es una condena es porque encima también pues los los estados de ánimo me cambian mucho porque estás sin comer estás sin comer estás sin beber estás con la regla te están pegando es que ¿qué? ¿podemos para allá? es que es complicado es que cuando se junta todo incluso hay mujeres que se les corta por el tema secado porque claro entras en anemia y todo lo que viene todo lo que conlleva todo eso y hay incluso que a mujeres se les corta directamente cuando llegan tan bajadas de peso que llega un punto que se corta y se crean intervalos y después del combate viene continuo y te pega semana y media gracias a Dios no me ha pasado eso nunca se me ha cortado nunca si has estado en la pelea sí has estado pero nunca se me ha se me ha cortado por X estrés yo lo que he hecho es retener muchísimo entonces si peso 63 yo soy capaz de subirme a 67 kilos a 67 kilos soy capaz de subirme y hablando también de otra cosilla vamos a hablar de tema lesiones y demás ¿qué tal? ¿cómo han ido esas lesiones? la única lesión que he podido tener así importante que me ha retirado de una pelea porque jamás me he retirado de nada ha sido el basto que fue iba a pelear el sábado y el martes haciendo suelo me hicieron me hicieron el agarre de la pierna y toqué pero ya te digo se emocionan de vez en cuando entonces me excedió ¿sabes? me hiperextensionó entonces me partió viva ¿que me ha durado tres semanas? sí me ha durado tres semanas pero porque me he recuperado muchísimo para mí que mi cuerpo físicamente esté bien es mi prioridad mi prioridad entonces me enfoqué mucho en mi pierna todo fisio ¿qué tengo que pagar? esto lo pago voy al fisio ¿cuánto? todos los días voy me tengo que comprar esto para echarme y me lo echo pero gracias a Dios en tres semanas me lo quité del medio está débil porque ha habido una rotura ahí pero no me molesta para por y para nada y listo ¿te has vuelto a seguir a entrenar digamos con regularidad? sí no he parado nunca he parado de entrenar nunca mi entrenador me dice tu pierna está mala pero tienes todavía otra pierna y dos brazos o sea que no pares porque si para tú misma dices que te han derrotado y una lesión no te derrota pero gracias a Dios no he tenido nada más cargas sobre cargas en los hombros pero porque siempre están arriba repeticiones también entrenan musculación y entrenan esa misma zona entonces el hombro si lo tengo muy tengo alguna cápsula en el hombro pero sin dolor ninguno no me invito a hacer nada vale eso es digamos lo más grande que has tenido ya está lo he tenido más mal bueno y ese pómulo ¿qué pasó? que ya me lo has comentado antes ah sí bueno como fue tanto hace tanto tiempo se me hundió el pómulo y me operaron estoy en clínicas privadas y me operaron se ha quedado bien ¿no? ya ve no se nota nada gracias a Dios ella tenía 17 años sí también es que eres muy jovencilla es que tenía 17 años es que que mayo me hago ya coño dicho esto vale tampoco te quiero quitar mucho tiempo ¿cómo quieres gestionar? ya hemos hablado un poquito de tu carrera deportiva ¿cómo quieres gestionar y demás? ¿cómo te gustaría digamos estar dentro de un añito dentro de un año dentro de un año ¿cómo te gustaría digamos gestionar tu carrera por lo demás me gustaría ya habría terminado mi carrera universitaria hablando de eso ¿qué estás estudiando? si puedes saber yo estoy estudiando finanzas y contabilidad en la universidad de Málaga ¿sabes contable? soy contable y ya no es solo mi carrera sino que aparte mi carrera es especial y haces auditorias contables entonces otro año entonces son muy largas entonces cuando el de aquí a un año yo ya la he terminado me presentaría a oposiciones porque quiero ser inspectora de Hacienda entonces ya no me caes también ya no me caes también eso porque estás haciendo las cosas bien si la estoy haciendo bien le he soltado 129 euros haciéndote bueno eso no es nada 129 está bien coño si el resto lo cubro en negro no se entera ¿viste? ¿cómo no estás haciendo las cosas bien? no, no, no esto bueno hemos dejado esta parte que a Juanma llegue una carta gente hablando de esto ¿cómo te gustaría? cambiamos de tema venga nada opositaría y yo opositar ya no es ir a la universidad estar allí que te quita también mucho tiempo todavía estaría opositando tranquilamente y ya me metería más un poco en mi deporte y ya me gustaría llegar pues como todos soñamos ¿no? a la UFC y a la One si Dios quiere y si no para la UFC ¿quién sabe? bueno poquito a poco hay que rodar mucho tiene que pasar a pro todavía tienes que pelarte en pro con mucha gente hay gente muy buena por ahí por ejemplo Teresa Vallo está dando bastante calla el tema porque no sé si la conoce pero bueno no, no la conozco pues busca pon Teresa Vallo y posiblemente es de las mejores luchadoras de Muay Thai aquí en España mujer en su peso es a pasar Brasilia hay que dar segundos de España o primeras de España en Brasilia con dos meses de entrenamiento y obviamente ¿sabes lo que quiero decir? que hay gente muy buena aquí en España que hay que apretar ¿sabes lo que quiero decir? hay que apretar pero es que a todos lados donde quieras si quieres llegar lejos o lloras y sufres o te quedas en tu casa lloras poco hay que apretar hay que llorar hay que apretar hay que apretar llorar no vale que sí que baja peso llorar coño más acaso que ya lo he probado yo ya te digo ya te digo si consigue digamos gestionarte eso un poquito el tema de estrés hablar contigo mismo ¿sabes? relajarte respirar disfrutar del sufrimiento sin dolor no hay gloria como lo digo yo a mis chavales todas esas cosas digamos lo pasarías mejor y sería menos carga para ti ¿sabes? la verdad es que sí pero es que como yo teniendo a Lolo mientras va al lado te juro que no me da igual el mundo pero cuando falta él lo noto mucho tengo una gran dependencia de él emocional y todo dicho esto no te quiero quitar mucho más tiempo ¿vale? perfecto ¿cómo estás a día de hoy? actualmente genial la verdad sigo entrenando para pelear peleo el día 11 de mayo en un evento de RFC aquí en Torró ¿contra quién pelea? se llama Inés Vega es una luchadora también que ha estado en Italia ha estado en un sitio fuera con la selección española ¿y qué tal? ¿cómo ves el combate? ¿cuál es tu pronóstico? pues ha sido un combate muy bueno porque ella es muy buena ella es muy buena también es neo es como yo ha pasado de amateur a neo amateur neo no es pro que no es de las que bajan de las que suben y quieren bajar para pegar porque no tienen como subir o sea que creo que va a ser muy bueno quiero disfrutar mucho porque mi casa en mi evento lo hago yo con mi entrenador mucha ilusión es muy buena es muy buena muy rápida pero bueno he intentado buscar puntos débiles y llevármelo si Dios quiere veremos el combate a ver qué tal y luego hablamos genial dicho esto Andrea es un placer llevamos aquí más de 50 minutos aproximadamente espero que hayas disfrutado espero que hayas disfrutado que la hayas pasado bien es un placer de verdad igualmente gracias por la oportunidad que me has dado de que me escuchen y todo un sábado por la mañana muy improductivo lo dicho familia Andrea Rosillo si Dios quiere no pasa nada futura profesional yo creo que para el año que viene si Dios quiere no pasa nada yo creo que sí pasará profesional y nada si Dios quiere no pasa nada pues le espera una carrera bastante buena es paisana de Linare sí y le deseamos lo mejor la verdad Andrea un placer que sí gracias lo dicho familia nos vemos en el próximo vídeo gracias a todos los que nos vemos en el próximo vídeo